El Sketch en Satélite TV Estoy enfadada, me choca estar cambiando de avión De Beijing a Moscú, de Moscú a París, de París a Londres Hemos llevado dos días viajando Ni siquiera nos han traído un maletero para que nos ayude Oh yeah, estoy enfadada Pero ni se les ocurra decirle a nadie en absolutamente, ¿ok? Que hemos estado viajando en un avión guajagolotero Hello, estoy tan cansada que no me he podido ni poner bella Michi, deja eso en paz y ponte a cargar que nos falta mucho ¿Qué pasa? ¿Quién pasa? ¿Lili? ¿Qué? ¿Lili en Londres? O sea, les dije que son chicles No sé, vamos a saludarla, no nos queda otra Hola, Lili Oye, ¿quién está aquí? Si nadie te invitó Vengo de Beijing Pero si ni siquiera te vimos en el avión Ay, no seas obvia, es que venía en segunda clase Sí, en las maletas No, es que no me vine en este avión Oye, Lili, ¿no estás cansada? ¿Pero por qué te viniste desde China en autobús? Ay, pobre O si no en burro Estoy seguro que te ha dado todo un año No, me vine en el avión primero Ajá ¿Pero si señorita? Señorita Lili, solo en esto Chao, Giltons Chao, Lili El Skate En Satélite TV